Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer la tarea obligatoria del módulo 3 que es simulando asesores en microbit. Hay una página que es TinkerCAD que yo, como tengo los aparatillos, pues no la uso mucho para simular esto pero ya que tengo la oportunidad pues voy a jugar un poquito con ella, a ver cómo va. Podéis iniciar sesión. Está bien darse de alta. ¿Vale? Incluso podéis crear clases y tener cuentas de estudiantes. ¿Vale? Yo tengo mi cuenta personal. Podéis entrar con Google perfectamente. ¿Vale? Y está muy guay porque os guardan todos los diseños y todo lo que hagáis. ¿Vale? Que tiene para diseñar 3D, para luego imprimir con la impresora y tiene aquí algunos simulaciones que yo he hecho. Incluso bloques de código. Chulísimo. Pero yo voy a... Circuito. ¿Vale? Entonces se va a cargar los componentes. El nuevo componente microbit. Tiene placa de prueba. Tiene de todo. ¿Vale? Entonces voy a ir con una microbit. La voy a arrastrar aquí. ¿Vale? Microbbit 1. Nombre. Porque aquí le ha puesto M1. Y luego voy a arrastrar otra. La voy a llamar M2. Y la voy a poner... Y le voy a poner... Amarillo. ¿Vale? Ahora. Ahora. Siguiendo un montaje voy a poner una placa de prueba. Aquí. Y luego me pone 3 LEDs. Uno. Espérate. Estoy mirando a ver si le puedo cambiar el nombre desde aquí. Porque no lo veo, la verdad. ¿Qué pasa? Eso lo puedo por una vez y luego no le puedo cambiar el nombre. Vamos a ver. Se tiene que poder. Se tiene que poder. Venga ya. Que no me fastidie. A ver. No le quiero detalle. Por nada. Lo borro. Venga. LED. Uno. Aquí. ¿Vale? Que lo voy a poner azul. Y le voy a poner... ¿Qué es esto? Azul. Por ponerle algo. Luego. Otro verde. Lo arrastro aquí. ¿Vale? Y le voy a poner LED verde. Y luego otro aquí. Aquí, por ejemplo. Y este va a ser rojo. Así que le voy a poner LED rojo. Vale. Ya lo tengo. ¿Cómo es el montaje? Siempre hay que poner una resistencia. Pequeñita. Para que la corriente de la microgrid no vaya directamente al LED y se lo cargue. ¿Vale? Porque se lo puede cargar. Entonces. Ahora sí se puede cambiar. Vaya por Dios. Que me había cargado esta ventana. Bueno. Pues ya lo sé. Entonces. Voy a poner una resistencia aquí conectada al ánodo. ¿Vale? Un kilo. Me parece un poco mucho, pero bueno. A ver si la puedo copiar. Voy a ver si se enciende. Si no se enciende, pues ya la cambiaré. Que no sé si se va a encender. ¿Vale? Le cambio el valor. Vale. Y ahora conecto el azul, el pincel, con un cable. ¿Vale? Un cable de aquí a aquí. ¿Ok? Aquí. Ahora. Del 1. Uy. Aquí. Del 1. Aquí. Uy. Y del 2. Aquí. Con lo cual he conectado los LEDs al... Al condensarlo. Luego voy a poner los 3 voltios. Que van a ser esta línea entera. A ver. Voy a explicar un poco esto. Todos estos puntos tienen el mismo voltaje. ¿Vale? Y todos estos también. Entonces está enseñado con más y menos. Para ponerle efectivamente el voltaje y tierra. Por ejemplo, tierra. Lo conectaré aquí. Con lo cual todos estos puntos tienen tierra. Y ahora estos puntos están relacionados en vertical. Es decir, que lo que pongo aquí sale de aquí. ¿Vale? Todo lo que está conectado aquí se conecta. Por eso. Voy a poner. Vale. Lo he hecho mal. Bueno. No pasa nada. Que me puedo equivocar. Aquí he conectado. Que también funcionaré como lo estoy haciendo. Pero. Aquí he conectado. Los pin a la resistencia. ¿Vale? Y esto a tierra. Vale. Pues cojo de aquí. Si me deja. No me deja. Vale. Pues lo quito. Vale. Ha conectado. Los pin a la resistencia. Es decir, aquí. Uno. Y dos. Para que la corriente baje antes de tocar la resistencia. Y luego. Los cátodos a tierra. Esta tierra. Esta tierra. Y este a tierra. Ahora. ¿Vale? Venga. Ahora. Dice el funcionamiento. Será lo siguiente. Al presionar el botón A de la microbit 1. Se envía un mensaje a la microbit 2. Al recibir el mensaje a la microbit 2. Se envía de vuelta un mensaje con el valor del sensor de temperatura. Pues vale. Microbit 1. Código. Bloque. Para mostrar icono esto nada. Tiene que enviar un mensaje. Como veis esto es distinto. Un poco distinto. Viene todo agrupado. Entrada. Botón A. Rotación. Control. Matemáticas. Y variables. Y ya no hay nada más. Salida. Salida. A ver si viene aquí a enviar mensaje. Escribir. Pues habría que crear un conjunto de radio aquí. ¿No? Grupo de conjunto de radio al iniciar. Para que se comunique. Y ahora enviar número por radio. Un mensaje. Le puedo mandar cualquier mensaje. Cuando le envío un número por radio. Al pulsar el botón A. Vale. Pues entonces. Entrada. Cuando pulso el botón A. Hemos dicho que tiene que enviar un mensaje. Voy a enviar un número. Es que me da igual. Porque el otro. Es que no le voy a poner ni un sí. Al recibir un mensaje a la microbit 2. Me voy a la 2. Quito lo del icono. Y aquí tiene que haber. Una entrada de. Al recibir mensaje. Onshake. En el número recibido por radio. Valor. Es que me da igual valor que sea. Porque solo se va a comunicar. Con una cosa. Así que si el valor es 1. Vamos a suponer que fueran más. Vale. Voy a poner. Control. Sí. Matemáticas. El valor. Uy. Vale. Variable. Si la variable es valor. Que es lo que le va a mandar es 1. Que es lo que va a llegar siempre. Le tiene que mandar a la otra el sensor de temperatura. La damos a ver. Enviar número por radio. ¿Qué número por radio? La temperatura. Entrada. Temperatura. ¿Vale? Bien. Ahora. Cuando éste lo reciba el 1. Me voy al 1. Le digo. Entrada. En la recepción. En el número recibido por radio. Valor. Que de igual a cual sea. Porque es lo único que le va a mandar la temperatura. Lo que tiene que hacer. La muestra por pantalla. ¿Vale? Pues entonces. Básico. Mostrar el número. Variable. Valor. Va a mostrar la temperatura. Lo otro lo voy a hacer después. Ya lo hago. Ya que estoy. Ya lo hago. Dice. Si la temperatura es menor que 18. Se enciende el led azul. Vale. Si es mayor que 25. Es rojo. Está mal. Pues. Control. Sí. Sí. Termino. Sí. ¿Dónde está el igual? Matemáticas. Sí. El valor. Que ha recibido con la temperatura es. Menor. Que 18. Entonces enciende el led azul. Es decir. Que tiene el azul. Es el pincel. Tiene que activar el pincel. ¿Sabes cómo activa el pincel? Definir. Pin de tiro. P cero. Distrito. Tío. Qué nombre más feo. Venga. Escribir de forma. Digital. El pincel en. Alta. Vale. Ahora si no. Otro si. Si no. Si. Si no. Aquí. Si no. Si. El valor. Es mayor que 25. Tiene que extender. El rojo. Que es el. 2. Pues vale. Uy. Escribir. El pin 2. En alta. Y si no. Es que está entre 18 y 25. Así que tiene que escribir el 1. Que es el. En verde. Vale. 0, 1 y 2. Vamos a ver. Iniciar simulación. Vale. Le doy a la A. Y no me hace nada. ¿Cuál es el problema? Ahí. A dios. Ya está. que aquí no le he puesto grupo de radio 1 entonces no no fufa grupo de conjunto de radio 1 ahora sí le pasa la temperatura 21 se enciende el verde vale si le cambio la temperatura aquí que se debería poder aquí vamos a subir le damos otra vez ah vale es que estoy tocando la temperatura del que no es la temperatura es de este 40 grados 40 grados y se enciende el rojo lo que pasa es que el verde se queda encendido le tendré que poner aquí aquí en el 2 en el 1 cuando recibe lo tiene que encender espera un poquito que sería lo lógico espera un segundo y luego apagar me he traído los dos este no lo quiero y luego ponerlo en baja y aquí lo mismo poner el p1 en baja si no y aquí lo mismo poner el p1 en baja y ya está con esto quedaría lo puedo descargar todo esto pues yo supongo que sí tengo una imagen del diseño el diseño lo puedo cambiar el nombre y ponerle algo más sentido tarea obligatoria tarea obligatoria tarea obligatoria 3 simulando sensores en microbin ahora enviar me bajo esto perfecto me pone el nombre y lo da la gana lo cual está muy bien y ahora no quiero no quiero la imagen no quiero autodesk fusion no quiero descargar código me descarga los dos códigos no lo sé no sé si me descarga los dos o uno yo supongo que me descargará uno no? porque era el programa de uno ¿vale? aquí pone uno y aquí pone dos pues voy a creer ah, vale que me descarga los dos uno por sacado uno por separado que bien aquí la imagen la voy a cortar la voy a poner en su sitio tarea obligatoria y esto lo voy a llamar y ya está listo y ya está listo y ya está listo vamos a ver vamos a ver Gracias.